¡Llegó la hora de aprender a escribir las letras! La letra de hoy es la letra A. Empecemos por la A mayúscula. Primero, trazamos una línea hacia abajo. Después, trazamos otra línea hacia el otro lado. Y por último, una línea del medio. ¡Así! Para escribir la A minúscula, trazamos una línea hacia abajo. Y desde el centro, hacemos un círculo hacia la izquierda. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Abeja! Abeja se escribe con la letra A.